¡Uuuh! Si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ves, si me ves, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ves, si me ves, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ves, si me ves, voy camino de Belén Tuki, 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 tanto apura de mi burrito, ya la amamos a llegar Tuki, 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 apura de mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, hay camino de Belén, con mi burrito sabanero, hay camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Campanas por lo que resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños que aquí están no dejan de cantar, de este día del amor igual a la voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con judíos y paz en toda la canción. Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por lo que resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños que aquí están no dejan de cantar, de este día del amor igual a la voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Los dos primeros que llegan aquí. Muy bien, ya tenemos dos menores. Muchas gracias. Vaya, pues que nos dejan una bequita. Sí, así es un día de orcibio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los dorsales afortunados son el 60 un fuerte aplauso para el número 60 y el 67 Blanca García Alvará bueno aquí tenéis vuestros vales para el comercio ¿qué tal os ha parecido la carrera? bien, interesante ¿animaríais a la gente a volver? sí, la verdad me voy a llegar para que vengan y con la niña ¿te ha gustado? ¿te ha gustado correr? sí muy bien, pues nada gracias por participar y feliz año y ahora vamos a dar el premio al reconocimiento al mejor disfraz colectivo que son para los números 25, 26 y 27 un fuerte aplauso para ellos ¿habéis disfrutado con la carrera chicos? ¿sí? ¿para correr el año que viene? ¿lo has pasado? sí sí feliz año nuevo ahora vamos a dar el reconocimiento al mejor disfraz individual que es para el número 4 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ea! 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 ¿Os habéis pasado bien? ¡Sí! Con Javier Vino, mejor todavía. ¡Sí! Muchas gracias a todos por haber participado en la San Silvestre del 2023. ¡Feliz año y os esperamos al año que viene! Y gracias a todos por colaborar en estos eventos. ¡Felices fiestas!